cinco tokens que están con muy buenas oportunidades de entrada en el mes de julio y son una buena opción para acumular a largo plazo pero antes de comenzar con el contenido de este vídeo quería preguntar si ya te suscribiste al nuevo canal que abrí cripto amantes gaming donde aprenderás cómo generar dinero jugando videojuegos te interesa eso te dejo un enlazo aquí abajo en la descripción de este vídeo el mercado es extremadamente volátil y lleno de incertidumbre pero eso no quiere decir que no pueda haber buenas opciones de compra y se puede seguir acumulando diferentes tipos de toques en este top tenemos la moneda número uno es biche y me parece una muy buena opción una opción perfecta esta moneda me encanta porque ya sobrevivió varios bear markets mercado bajista fue fundada en el año 2015 y creada por uno de los directivos de la famosa marca de ropa louis vuitton se creó con la intención de evitar las falsificaciones de bolsos acaba aclarar biche en es una blog pero sabes quién más usa su tecnología el supermercado walmart implementó su tecnología para llevar el registro de la procedencia de sus alimentos biche se encuentra en un descuento de 92 por ciento de esto es un máximo histórico que fue en abril del año pasado a un precio de solamente 28 centavos tiene buen potencial para recuperar sus máximos históricos pero con el mercado como está esto puede llevar un poco más de tiempo es por eso que te recomiendo hacer dice y dólar cost average planificar una estrategia donde debes destinar un capital para invertir cada vez estoy preparando un vídeo donde aprenderás cómo aplicar mejor el dc o dólar cost average y en qué tipo de contexto aplicar número 2 si conoces el verdadero compra con el rumor vende con la noticia esta es la criptomoneda que te puede dar muy muy buenos beneficios por esto en el número 2 tenemos cronos primero te la voy a explicar con pocas palabras cronos es una blockchain descentralizada de código abierto desarrollado por la empresa de servicios financieros comerciales y de pago crypto.com de la cual yo también tengo una tarjeta como tú bien sabes si quieres una tarjeta de crypto.com aquí abajo te dejo el enlace donde tú recibes también un pequeño bono por tu registro lo que hace cronos es el principalmente impulsar la aplicación de pagos móviles crypto.com pay y ahora me preguntas cuál es el dato interesante es simple se rumea que cronos puede llegar a aparecer en el mundial de fútbol de catar 2022 esto da bastante de qué hablar pero aún no hay nada confirmado y según sus antecedentes cronos ya aparece en el ámbito de la fórmula 1 y también tiene un propio estado de fútbol americano en estados unidos esto puede atraer a más gente a invertir en la moneda pero nada de eso es asegurado por eso siempre te recomiendo planificar viendo inversión en esta manera porque te ayudará a evitar muchos problemas cronos está en un descuento actualmente de 88% desde su máximo histórico que fue en noviembre del año pasado a 96 centavos en tercera posición tenemos x y o de x y o oracle network esta moneda lleva un tiempo en el mercado pero siempre por debajo del radar sin embargo estos meses empezó a tener más repercusión sin contar octubre del año pasado cuando fue listada en coinbase con eso alcanzó su máximo histórico en 8 centavos estado un 90 por ciento bajo de este máximo histórico lo cual tiene tres ceros por delante y con poco capital puedes acumular bastante monedas esta moneda es interesante ya que viene de la mano de logística que tiene biche pero que también busca establecer transacciones en un ecosistema basado en cripto localización y mediante este poder rastrear por ejemplo envíos pueden ser utilizados por compañías de comercio internacional o el electrónico como amazon o ebay gracias a esta gran estructura se puede verificar si un objeto está en un lugar con una gran exactitud bajo las coordenadas x y en cuarta posición está si smart vr o simplemente se que el día 5 de julio fue listado en bitmark y tuvo un gran aumento en las búsquedas sobre todo en la plataforma point gecko si es una plataforma en red erc 20 que te ofrece servicios de realidad virtual pero con enormes partners como universal music apple y ti mobile en cada lugar que haya conexión a internet podrás acceder a los servicios que ofrecen ya de a cascos de realidad virtual dispositivos móviles y smart tv a pesar de la gran revolución que tuve decía 5 de julio aún queda más en lo que resta de mes y esto es la venta de tierras que se desarrolla el día 15 de julio en el evento de superstar villa el cual podrá tener una mayor repercusión en su manera y en su ecosistema sí que obtuvo un máximo histórico en noviembre de 2021 en 1.19 dólares y ahora su precio es 33 centavos a la hora de editar este vídeo es una excelente opción ya que el mundo virtual está cada vez más llamando la atención y muchos más dentro del mundo de las criptomonedas toquen número 5 es sin del metaverse silver silver es un metaverso multijugador avanzado está basado en bloques en la box en de baynes el metaverso está compuesto por las ciudades y barrios más famosos del mundo como las vegas o el barrio rojo donde se pueden comprar bien raíces digitales los usuarios pueden comprar las tierras para desarrollar y construir sus imperios como por ejemplo puedes construir un local para vender armas de fuego a otros usuarios o hasta un casino el juego tiene como objetivo que el usuario quiere convertirse en el mafioso más poderoso es un espacio que ir a pie a una plataforma altamente orientada con las redes sociales donde puedes construir clubes compartir con amigos y sumergirte de verdad en el metaverso se le conoce como el gta de la bloque en total hay 15 mil parcelas de tierra que componen el metaverso entero el año pasado se vendió la primera parte de tierras virtuales por un valor total de 3.5 millones de dólares agotándose la oferta en solamente dos horas además la gran conexión del mercado general y la recesión no impidió que siga construyéndose y creciendo la empresa en abril del mismo año se asoció con el reconocido exchange q coin y también con cash a bank ambos compraron tierras virtuales en el barrio financiero de metaverso el token sin actualmente está a 1.5 centavos de dólares y para volver a su máximo anterior debería revalorizar un 4 mil 500 por ciento desde su valor actual es decir multiplicarse 45 veces únicamente van a volver bien a esta recesión que se avecina aquellos proyectos con ideas originales que sean de utilidad como también aquellos que tengan muy buenos socios y el financiamiento necesario para continuar construyendo esos tóquenes actualmente se encuentran completamente infravalorados considerando el gran potencial que tiene cada uno a largo plazo dime invertirás en algunos de esos tóquenes o tienes alguna otra opción de inversión ponlo en los comentarios por favor y también te pido que tú calificas este vídeo uno está muy malo y es está súper súper bueno necesito tu opinión para mejorar constantemente mis vídeos y si te interesa seguir aprendiendo maneras de generar ingresos con cripto monedas te quiero invitar a crear una cuenta en la mejor exchange may be que cuenta con las mejores herramientas y las menores comisiones te dejo el enlace en la descripción y el comentario fijado de este vídeo con que tú podrás inclusive acceder a un bono de 4 mil 100 dólares por tu registro y primer depósito muchas gracias por ver este vídeo hasta el final no te vayas sin like comparte este vídeo con tus amigos y familiares nos vemos en uno de mis próximos vídeos hasta luego chao chao